Descansando, tomando el sol, disfrutando de la vista y la alberca Los autos clásicos que generalmente se encuentran a la entrada del hotel Siempre ha sido un punto de referencia para el lugar San Francisco de Asisa en Cantera Mira aquí tienen un lugar para venta de plata Que siempre la plata pues le da distinción a esta parte sureña de México La música, el restaurante, muy festivo Mira que lindo La fiesta, los comensales Usted puede venir a disfrutar de este maravilloso restaurante Con cocina gourmet a muy buenos precios Vea que exquisito Nacimiento Está a 16 mil pesos Pues a decir verdad si es plata está barato Mira este jaguar Un león, un danzante de la danza del venado Y así usted va a encontrar motivos Piezas muy elegantes, muy finas De todo tipo Y bueno, nunca falta verdad Que les gusta Así que amigos si usted quiere pasar una noche Pecnoctar aquí en Montetasco Pues vaya ahorrando el de sus pesitos Porque es medianamente caro Pues si lo vale Las instalaciones si usted quiere Pues algo más familiar Algo más emblemático Con una panorámica espectacular Este es el lugar que les recomiendo Sin duda Esto es ideal Trabajo en barro De artesanos oaxaqueños ¿Por qué no? También para decorar El lugar que es de verdad Muy ensoñador Muy bonito Visualmente Relajante Vean este búngalo Y bueno Disfrute usted De estas maravillosas instalaciones Para allá Las habitaciones Que no son nada asombrantes Pero que Pues sin duda Muy lindas Mire usted acá Lo que va a encontrar Eso sí Es una vista Espectacular Que viste muy bien La lozanía De este Maravilloso hotel Hotel Montetasco Donde muchas personas Realmente Sobre todo En puentes vacacionales Vienen a disfrutar De una estancia De un turismo Muy específico Y hacia allá Se accede A las instalaciones Pero independientemente De ello Usted puede dar Un recorrido Por estas Calles Que hay muchas cosas Que observar En realidad Hay gente Que vive aquí De manera normal Aquí tiene su vivienda Algunos son Propiedades De ellos Otras son en renta Pero por ejemplo Aquí mira Aquí tenemos Una lista de precios Para que se dé Una idea Si usted gusta También jugar El golf O algunas Este Servicios Que tiene como Gignacio Cancha de tenis Alberca Etcétera Entonces Hay casas Spa Lugares donde Usted Puede disfrutar Guarecerse Rentar Alguna cabaña Es decir Si usted Quiere pasar Realmente Un fin de semana Muy privado Muy agradable Pues aquí es el momento Para que usted Vaya echándole de ojo A este destino Turístico mexicano Escuche Si usted Tiene gustos Más selectos Pues aquí está Un campo de golf Con diferentes Hoyos Donde usted Puede venir A practicar De hecho Allá tienen Una insignia Un monumento A la pelotita De golf Donde usted Puede disfrutar De esta panorámica Conozcamos Como le digo O sea Hay lugares Donde probablemente Están habitadas Rentadas Son privadas Pero si Si usted Investiga Pudiera Vivir En algún Departamento Casa Que con seguridad Debe existir Aún en renta Disponible Para quien Guste Y es realmente Un clima muy fresco Corre mucho viento Rico Frío Genial Se les antoja Su cancha De tenis Y al lado Estar aquí En esta villa Su alberca Los departamentos Mire Justo aquí les decía Si hay En venta Y en renta Usted puede remodelar A su gusto Pero que De alguna manera Debe de respetar Los cánones Establecidos Por ley En tasco Que es De Teja Ladrillo Paredes En blanco Y negro Si usted gusta Anunciar Un logotipo Una marca Siempre son las condiciones Establecidas Le repito Por ley No puede alterar eso Adentro de los domicilios Pues ya puede usted Disponer Arquitectónicamente De lo que más Les plazca Aquí explorando Voy encontrándome Este majestuoso Lugar Vea Es parte del campo Del golf Pero aquí está Un bello Lago artificial Se escucha El fluir del agua Y este puente Que nos dirige A otros prados Que escenario Tan bonito A la distancia Se observa La caseta De salida Rumbo a La ciudad De México Para allá También están Las rutas De Cacahuamilpa En fin El estado De Morelos Conecta Esa carretera Que se ve Por debajo Hacia los pueblos De esta carretera Que alcanza usted A percibir Como Acamistla Juliantla Todas esas partes Del estado De Guerrero Que se Doblan Hacia estos Parajes Hasta estos lugares Esta panorámica La puede usted Observar Desde este Maravilloso lugar De Monte Taxco Guerrero Esta es la terminal Ahora vamos a acceder Vamos a caminar Hemos salido De la terminal En este vehículo Que se llama Góndola Hace algunos años Recuerdo Hubo un incidente Una persona Se quedó A mitad Del camino Atorada Y pues Fue noticia Justo por estas fechas Y bueno Este es el recorrido Que se hace De la terminal Monte Taxco Que es de donde Sale El punto de salida Y vamos Hacia la El destino es Bajar hacia Ex hacienda El chorrillo Mientras se puede Disfrutando De la panorámica El cerrito Ver toda esta emoción El vértigo Si ustedes son amigos Muy temerosos De las alturas Pues mejor Ni le busque Porque de repente Si impone Ya Taxco de Alarcón Santa Prisca Luciendo Y bueno Miren los caminos Hacia abajo Nos estamos Dirigiendo ya Hacia el lugar Este viaje Permítame decirles Que lo pueden hacer Salir No sé A las nueve De la mañana De donde acabamos De partir Y regresar A la hora Que usted disponga O sea Que pueda Si usted está Hospedando En el hotel Monte Taxco Salir a las nueve Andar caminando En todo el centro De la ciudad Hacer otras cosas Otras actividades Y hasta las seis De la tarde Es el último viaje Para que usted Vuelva a su habitación Wow Impresionante Vea que impresionante Esa Hacia allá abajo Esto De noche Ha de ser espectacular Si me lo imagino De noche Como ha de lucir todo Que hermosa experiencia Lo vale La verdad La verdad Es que usted Va a pagar 105 pesos Por persona Y pues Es un recorrido De escasos No sé Cinco minutos Tal vez Cuatro minutos Pero que espectáculo Se nota Toda La panorámica Allá poco a poquito Queda Taxco Perdón Monte Taxco El hotel Y ya nos está Dirigiendo Hacia allá abajo Allá viene otra Góndola Acercándose Oh Qué bonito Apreciar todo esto La energía La vista Reconocer nuestra urbanidad Es maravilloso Sin duda Ya estamos llegando a la terminal Esto es la ex hacienda Chorrillo Al lado se encuentra la UNAM La facultad de la UNAM De la escuela de artes Y aquí viene a terminar El trayecto Así que en cualquier parte del día Podemos regresar Para nuevamente salir Hemos llegado Hemos llegado a la segunda